¡Pero, toma! ¿Que tú no me vas a ganar? ¿Que tú no me vas a ganar? ¡Hacker! ¿Hacker? ¿Por qué me dice hacker a mí? ¡Toma! 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 ¡Ya cánchate! ¡Ya cánchate! ¿Pero qué pasa? ¿Pero que yo estoy ganando las partidas, morita? ¿Qué pasa? ¡Claro que no! No estás ganando nada. Ya cánzate. Ya me aburriste. ¿Pero cómo que te aburrí? ¿Cómo que no estoy ganando nada? Que mira que aquí todos me están diciendo, ¡Oh, eres el mejor, tío! ¡Eres el mejor! ¡Deja de jugar en la computadora y ven vamos a jugar tú y yo! ¡No! ¿Pero qué quieres que juguemos? ¡Pero yo estaba jugando aquí en High Pixel! ¡Ah! Jugamos afuera con esos constructores. ¿Cuáles constructores? ¡Esos de allá! ¡Pero qué! ¡Pero espérate! ¿Por qué hay tantos constructores? ¡No sé! Algo deben estar construyendo ¿No? Por algo son constructores. Construyen Pero casi nunca construyen acá en el pueblo ¿Por qué vinieron hoy? ¿Qué sé yo? ¡No sé! ¡Vamos a ver! ¡No! ¡No, no quiero! ¡Me da miedo! ¡Me dan miedo los constructores de hoy en día! ¿Entonces qué hacemos? ¡Yo ya estoy aburrido! ¡Ya voy a seguir en High Pixel! ¡Toma! 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 ¿Pero qué haces, hacker? ¡Toma! ¿Qué pasó? ¡Eres un tonto! ¡Pero yo no soy un tonto! ¡Yo soy solamente intentando ganar las partiditas! ¡Qué pasó, amorita! ¡Yo no quiero que sigas allí! ¡Pero ven! ¡Juega tú! ¡Yo te miro! ¡No, no quiero jugar en la computadora! ¡Ay, ven! ¡Vamos para abajo entonces! ¡Y miremos qué podemos jugar! ¡No hay nada aquí para jugar! ¡Pero qué hay de bueno acá! ¡No hay nada bueno! ¡Mira! ¡Hay una puerta aquí! ¿Dónde? ¿Qué es esto? ¡Marita! ¡Marita! ¡No puedo salir! ¡Ay, gracia, amorita! ¡Es que no podía salir de esa puerta porque se me había cerrado y no podía... ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué? ¿Cómo que no? ¡Ay, eres un tonto! ¡Pensé que te hubiéramos encerrado, amorita! ¡Me la creí por un momento! ¡Ya me creí que te hubiéramos encerrado! ¡Pero no! ¡Sí, güey! ¡Ven, ven, ven! ¡Vamos a tirarnos por la ventana! ¡Ven por acá! ¿Qué? ¿Por qué? ¿Pero por qué? ¡No! ¡Yo quedo aquí arriba! ¡No, yo morí! ¡Vivo! ¿Qué pasa? ¿Qué me has tirado? ¡Mira, entra ahí! ¡Oh, no! ¡No, no puedo entrar, amorita! ¡Entra tú! ¡No, no puedes entrar! ¡A ver! ¡Entra, entra, entra! ¡No, no puedo! ¡Vete! ¡Vete! ¡Que no puedes, morita! ¡Que no puedes! ¡Hulo, hola! ¿Por qué ha sido una torre de casitas de perro? ¡No, no! ¡Ahí! ¡Hulo! ¡Ahí está ahí! ¡Mira dónde tienes que estar, morita! ¡Por lo menos yo entro, tú no! ¡Mi mascota favorita! ¡Ahí, así toma! ¡A ver, a ver si yo puedo entrar! ¡Oye, ¿qué son esos constructores? ¡Uno! ¡Pues! ¡Morita! ¡Morita, no puedo salir de acá! ¡Ahí, gracias! ¡Ya está! ¡Muchas gracias por liberarme de eso, morita! ¡Vamos a los constructores! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡A preguntar el que está haciendo! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Eh, ¿pero qué es esto? ¡Hola, constructores! ¡Hola, constructores! Eh, hola, buenas tardes. Somos los constructores del pueblo. ¿Pero por qué no hablan así? ¿Por qué? ¿Quién eres hablando de todos? Yo, el del sombrero amarillo. ¿Pero cuál de todos? No, tienen... ¿Pero cuál de... ¿Cuál de todos, morita? No entiendo nada. Hablan como si estuvieran escupiendo. Yo, el del sombrero amarillo. ¿Pero por qué no hablan así? ¡Todos tienen sombrero amarillo! ¡Pero cuál de todos! ¡El de la derecha! ¿Pero cuál es el de la derecha? ¿Cuál es el de la derecha, morita? ¡El de ella, ese! ¡Ah, tú eres! Eh, hola, sí, soy yo. Buenas tardes. Mi nombre es el constructor. ¡Ah! ¡Hola, constructor! ¿Pero por qué dice hello, Katerine? Me dice como que Katerine me estuviera diciendo hola. Bueno, hola. Sí, yo me llamo Katerine. Ah, bueno. ¿Qué pasa? Es verdad, por... Te tengo que contar. Es verdad, pero... ¿Pero qué está pasando por...? ¿Por qué construyen tanto? ¿Por qué están construyendo? Bueno, pues nosotros estamos construyendo un hueco muy grande. Y no sabemos qué hay en ese hueco. Y necesitamos de vuestra ayuda para que nos salven. Y sepan qué hay en ese hueco. ¡Hola! ¿Dónde está el hueco? Creo que ese es segurita. Mira. ¿Dónde está? A ver. Ese es el hueco. Aparentemente ese es el hueco. Y tenemos que entrar. Y tenemos que entrar. Bueno, en el hueco hay una cañería. Tienen que entrar y limpiarla toda. ¡Hola! Tenemos que entrar y limpiarla. Tenemos que limpiar la cañería nosotros. ¡Es verdad! Porque ustedes son los más pequeños del pueblo. Nadie más cabe por ahí. ¡Oh! Pero yo no quiero limpiar una cañería llena de popó. ¿Qué te pasa? ¡Es verdad! Yo tampoco quiero limpiar la cañería llena de popó. Pero... Pero si entramos, morita. Ah, pero... ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Hulo! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? Espérate, ¿qué es esto? ¿Esto, morita? Oye, mire... ¿Qué pasa? ¡Eres el mago! ¡Hulo! ¡Hola! ¡Puedo volar! ¡No puedo volar, morita! ¿Qué pasa? ¡Eres el mago! ¡Mira, yo soy Aladina! ¿Eres Aladina? ¡Sí! ¡Hola, Aladina! ¿Y yo soy...? ¿Qué hacemos aquí? ¡El mago! Pero espérate, yo tenía un nombre. ¿Cómo me llamaba? No me acuerdo. Tú debes acordarte. ¡Mira, mira, mira! ¡Mira cómo me pongo! ¡Wow! ¿Pero por qué me pongo tan malo? Oye, pero... ¿Pero por qué estamos así? ¿Qué hacemos aquí? ¡No entiendo! Pues ni yo entiendo que... Solo sé que soy el mago y tú eres Aladina. ¡Eh, pero tenemos que buscar a la princesa! ¿Pero por qué tenemos que buscar a la princesa? ¡Porque eso se trata Aladín, ¿no? Tenemos que ir a salvarla. ¡No! ¿No? ¡Aladín se trata de luchar contra los malos del 40 ladrones! ¡Y de robar! ¡Venga, vamos a robar! ¡Aladín roba! ¡Que Aladín roba! ¡Yo lo he visto! ¡Hoy estás tonto! ¡Que yo lo he visto robar! ¡Aladín sí, ya sé! ¡Sí roba! ¡Oye! ¿Y si vamos al templo de la princesa? ¿Eh? ¿Cuál es el templo de la princesa? Eso de allá al frente, mira. ¡Oye, nos vemos muy bonitos! ¡Mira! A ver, ponte de espalda, ponte de espalda. ¡Mira, mira! ¡Mira, nos de espalda! Aparecimos a Aladín de verdad. ¡Qué bonito! ¡Espera! ¡Sáquémonos una foto! ¡Ven! ¡Qué bonito! ¡Chicos! ¡Todos los que estén viendo eso, saquen una foto y mándenla por Twitter! ¡Sí, a mí nada más! ¡Móntimo! ¡Sí! ¡Mándenlo a los dos! ¡Los que nos manden la foto a los dos! ¡Los vamos a seguir por Twitter! ¡Así que mándenla, mándenla, mándenla! ¡Sí! ¿Y sabes qué sería mejor? ¿Qué sería? Si alguno de ustedes nos dibuja, podemos también darle retín y se gana mucho más rápido el follow. ¡Es verdad! Si nos dibujan, yo los puedo seguir. ¡Los podemos seguir! ¡Sí, sí, sí, sí! Así que ahí envíenos a Timo y a mí. Bueno. A ver, ¿cuál es el mejor dibujo de Aladina y Timbo Mago? ¡Vamos! ¡Vamos para el castillo! ¡Qué tonto es el niño! ¡Oye, mira! ¡Qué pasa! ¡Una cárcel! ¡Pero es una cárcel para los ladrones! ¡¿Qué haces?! ¡Esta ahí! ¡No puede ser! ¡No! ¡Esta ahí! Espérate, Marita. Si yo soy el mago y tú eres Aladina, tienes que pedirme tres deseos. ¡Oh! ¿Puedo pedirte tener muchos más deseos y así deseos infinitos? No, pero eso es trampa. Eso es ilegal. No me importa. Bueno, a ver. ¿Cuál es tu primer deseo? ¿Cuál es tu primer deseo? Mi primer deseo es tener un millón de deseos más. Pero eso es ilegal. Bueno, ya. Listo. Aceptado. ¿Cuál es tu segundo deseo? No tengo mil millones de deseos, así que me ven. No importa. ¡Hola! ¡Sí! Los deseos. Ven, pero vamos adentro. Ven, 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 ven. Pero ¿qué va a haber ahí? No entiendo. Tenemos que ir a la casa de la princesa. Aquí vive el rey, creo. El rey. Pues eso, ¿dónde estás? Aquí estás. Aquí adentro. Pues aquí vive el rey, pero espérate, ¿yo puedo volar? ¿Volar? Claro, pues yo soy un mago. Puedo volar, mira. ¡Porque no vuelo! Mira, hay pececitos muertos. Es verdad. ¿Pero por qué son muertos? Ay, yo los agarro. Vayan para allá, vayan para allá, pececitos. Han muerto de aquí en el lago. Pero ¿por qué se murieron? Algo malo está pasando aquí. Por qué, puta. Algo malo está pasando aquí. ¿Qué pasó? ¿Por dónde se entra? Yo creo que por acá, por acá. Por aquí, morita. ¡Oh, mira! ¡Uy, un trono! El trono del rey. No te sientas, no te veas. ¿Por qué? Porque te vas a volver millonaria. Bueno, tengo mil deseos. Puedo pedir un deseo que sea millonaria y ya está. No, yo no puedo aceptar cosas del amor y tampoco puedo aceptar cosas de dinero. ¿Por qué no? A ver. ¡Son las leyes del Olimpo! ¡Son las leyes del Olimpo! ¡Deseo que aceptes las cosas del amor y del dinero! Ya está. ¡Culo! ¿Qué fue eso? No hay más que tú. Acepto, morita, que tu deseo ha sido concedido. Exactamente. Entonces ya tengo un millón de deseos más en donde tenga que haber dinero y donde tenga que haber... ¡Uuuh! ¡Eso es verdad! Ya está. ¡Ya está! ¡Espera! Yo quiero subir por acá. ¡Morita! ¿Qué? 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 ¿Cómo te voy a encontrar algo raro? A ver, déjate. ¡Una! ¡Pero qué tal! Es que desee volar. ¡Ah! ¡Ah! ¡Deseas de volar! Pues deseo volar. ¿Cómo? Que deseo volar. ¡Ulmizca! ¡Musca! ¡Micky! ¡Mouse! ¡Ahí está! ¡Hola! ¡Ya podemos volar juntos! ¡Mira! ¿Pero qué es esto? ¡Hice una alfombra mágica! ¡No sé! ¡Ven, ven, ven! ¡A la alfombra! ¡Ese es el desierto de sangre, morita! ¡Ven! ¡Te perdí! ¡Ese es el desierto de sangre! ¡Te perdí! ¡Ago! 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 ¡Aquí, aquí! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ese es el desierto de sangre! ¡Mira! ¡Mira, mira, mira, mira! ¿Está lleno de sangre? ¿Me estás diciendo que esto está lleno de sangre? ¡Es verdad! ¡Eso está lleno de sangre, morita! ¡Oye! ¡Pero tú tienes en tu inventario, morita! ¿Tienes, cómo se llama? La cosa mágica donde yo me guardo cuando las caricias. ¡Sí! Esa cosa donde se sirve el café. Bueno. La lámpara. No la vayas a zoar, porque si no, me voy de este mundo y no voy a querer ir todavía. ¡Pero no sé cómo está esa lámpara, la verdad! ¡No lo hagas! ¡No lo hagas! ¡Ven, ven, vámonos! ¿Dónde está esa lámpara, la verdad? No, tú, tú, ven, vámonos, vámonos. ¡Mira, esa lámpara! ¡No, morita, no! ¡No lo hagas! ¡Morita! ¡No lo vayas a matar! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Gracias!